¡Mani! ¡Máster! ¡Viva! ¡Vivo! ¡Mava! ¡M immer!!!! ¡Pathiya! Porque estamos juntos en el camino. Luego nos vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 Sí, estoy muy bien. Ya, me dejó un trabajo en un entrenamiento. Y ya, me dejó un buen trabajo. Y ya, ya se me dejó muy bien. Cierto, maestro. ¿Este ejercicio para trabajar? No, maestro. ¿Cómo se está aquí? ¿Tú me preocupes? No, maestro. ¿Tú me preocupes? ¿Dónde estamos? No, maestro. Ok, no, no. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Y se siente hacerlo? ¿Vale? 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 ¿Vale decirlo? uro que ¡Vale! ¡Vale! Kurna... ¡Venna! ¡Mestar! ltora. Let's talk about reside! Véna, no te vayas a hacer nada. Véna, no te vayas a hacer nada. Te vayas a hacer nada. ¡Puedo ver! ¡Gracias! 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 ¡Oh! Max… ¿Qué es que queremos? ¿Qué al tú eres? imagicampú eso. Pero pues ¡Supar! 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 ¡Para! ¿Cómo? ¡Thífan! ¡Vamos! ¡E整 anda condenado! ¡Ey ahora llena! No, no, no. Ven a ir a comer. Para no. No, no, se puede comerlı. Aquí hay medias. ¡Feliz! Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! ¿De acuerdo? Mi comprado, lo mejor de nuestro grupo. Mejor ¿verdad? ¿Debería que diera a бизнес? ¿De acuerdo? ¡Mamá! ¿De acuerdo? Si me ha dicho que me volvete. ¿De acuerdo? ¿Por qué. Seguimos, vamos. ¡Detт edecer! ¡Suscríbete al canal! 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 Mala, ¿qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Te preocupes. Puedes, te preocupes. Te preocupes. Te preocupes. ¡Empú, si te preocupes, te preocupes, me apete. ¿Te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¡Empú! ¿Empú, si hay un amigo? ¡Empú, te preocupes! ¿Empú, ¿Empú? ¿Empú? No, si te preocupes, el caballo de salón. ¿En serio? ¡Empú! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video